oración a san miguel arcángel invocando su protección en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén poderoso y milagroso san miguel arcángel defensor celestial y guardián de nuestras almas nos postramos humildemente ante ti en busca de tu poderosa intercesión con fe en quebrantable y amor profundo te invocamos en este momento de necesidad confiando en tu divina protección y en tu capacidad para obrar milagros en nuestras vidas santo arcángel san miguel príncipe de los ángeles valiente guerrero del padre eterno y gran defensor del reino de cristo jesús demostramos nuestro respeto y adoración eres el primero entre los príncipes del paraíso la luz que ciega a las pieblas y la espada que corta las cadenas del mar en este momento les ofrecemos nuestra alabanza amor y devoción te lo pedimos honorable arcángel protégenos guárdanos bendícenos aleja de nosotros todo mal a los enemigos y fuerzas malignas que amenazan nuestra paz y nuestra vida rompe las cadenas del mal que nos rodea y deja que todo el bien y la prosperidad venga a nosotros o arcángel san miguel que nos protege de los problemas y nos cuidas en los momentos difíciles de la vida te pedimos con confianza y esperanza que utilices tu fuerza y poder para ayudarnos como tus fieles seguidores motivados por nuestro profundo amor por ti te invitamos humilde y cordialmente a recibirnos bajo tu manto protector ponemos nuestras preocupaciones financieras para su seguridad arcángel san miguel te pedimos que nos ayudes en nuestras situaciones económicas que abras caminos limpios y refinados para que nos alcance el bien también te pedimos que protejas todas las áreas de nuestra vida san miguel arcángel cabeza y comandante del ejército celestial cuida la felicidad y el bienestar de nuestra familia sálvanos de la destrucción y de la mala situación que nos oprime líbranos de este problema que quebranta nuestra paz protégenos con tu escudo del peligro destruye con tu espada todo lo que nos impide ser resueltos y con tus poderosas alas protégenos y líbranos de todo mal amén san miguel arcángel ruega por nosotros gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén